Yesenia María Restrepo consiguió un nuevo oro para Antioquia en los Juegos Paranacionales derrotando en la prueba de lanzamiento de bala a la araucana Deysi Argelia Tineo y a la santandereana María Fernanda Miranda. Me sentí al principio de verdad como un poquito de nervios, pero no, ya logré manejar la prueba y no, muy motivada, muy feliz de poder darle una medalla más a Antioquia. La antioqueña alcanzó una distancia de 8 metros con 69 centímetros en su cuarto lanzamiento, suficiente para quedarse con la prueba conquistando así su primera medalla en Juegos Paranacionales y superando dificultades extras a su discapacidad visual. Es algo que venía buscando hace mucho rato, siempre estuve preocupada por una molestia en la mano, pero no, pues más el entusiasmo, las ganas de mejorar cada día. Bogotá lidera la tabla general de medallería con 44 oros, seguida por Santander con 18. Cundinamarca es tercera con 15 preseas doradas y 17 de plata, mientras Antioquia ocupa la cuarta posición con 15 de oro y 14 de plata.